Pongan atención, señores, a lo que voy a cantar Este bonito corrido, sé que les va a gustar Y yo no les cuento mentiras Digo la pura verdad La neurca lleva por nombre, esa igua sin igual Es tan veloz como el rayo, no es por exagerar Lleva catorce carreras No le han podido ganar Desde Denver, La Trajerón Hasta mi tierra, Vialda, Mar Una ciudad muy bonita Del estado de Chihuahua Ahora la neurca y vive En la cuadra de la Virgen En verdad la llegó espina No lo podemos negar Su pastor Pedro Molina Nadie lo puede igualar Él prepara a la neurca Madre, pues, por ahí, señoras y señores Nos vamos rápidamente Oigan, sin un lado, Chino Porque ya están adentro los ejemplares Gente bonita, canse un lado Que va a venir la carrera Cinco segundos en puertas Por ahí vamos, echándole conteo Solamente están esperando Por ahí conteo, se van a las puertas Se viene la carrera 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 Sé que les va a gustar Yo no les cuento mentiras Digo la pura verdad La neurca lleva por nombre Esa igua sin igual Es tan veloz